El que ya pasaron, vengan. Para sostenerlo. A llave. Ya, viene aquí. Acabe, papá me agarra ahí. El de blanco, vengan. Para sostenerlo. No me dicen el de blanco. ¿No se sabe su nombre? Vamos, vamos. Espérense. ¿Qué falta? Que nadie ha cruzado, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos. Sal, sal. Vivo, no vivo. Vamos, vamos. Papá, que ya regresen. Saco, saco. Llegando allá y regresen al saco. ¿Y dónde está Ángel? Ángel. ¿Por qué siempre está en el pierno? Ven, ven, dale, dale. ¿Qué? Ya yo lo pasé. No, si tienes que pasar otra vez. Dale. Dale. Alguien de acá. Muey niño chiquito. Lo leo. ¿No ha servido? Poder sac naszej. ¡Sorri! ¡Ya vamos! ¡ já me lao! ¡Vaya. ¡Vaya, ya te lao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sálzalo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado este equipo! ¡Muérame! ¡Muérame! ¡Abajo! ¡Corre! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Pérjanos a ellas solitas! ¡Cérganos a ellas solitas! ¡Ellas solitas tienen que tirar! ¡Mátate! ¡Ellas solitas se tienen que tirar! ¡Ay! ¡Qué hombre! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ajá, cuédate! ¡Ajá, cuédate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ay, dale! ¡Vamó, mamá, calambre! ¡Vamos, mamá! ¡Yo era tranquila que salte a salir corriendo! ¡Andalita! ¡Dale! ¡Ai! ¡Ay! ¡A dos! ¿Dos? Dos. ¡Pá, dos! Están cruzando ya las cosas. ¿Qué? Los de... ¿No? ¡Dale, acá! ¡Dale, acá! ¡Pá! ¡Abrán! 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 ¡Dale, a ver, a ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Uno! ¡Solo uno! ¡Era ella! ¡Niño, devuélvete! ¡Devuélvete así! ¡No vuelvas a bajado! ¡Dale, que es el último! ¡Llega, llega! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Niño! ¡Dáme, suena! ¡Ay, no! ¡Yo no! ¡Puede, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale! ¡No mire la distancia! ¡No mire la distancia! ¡No, no! ¡No! ¡No mire la distancia! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Amén. 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 Amén.